Ya estamos aquí, en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a analizar un tema muy importante para nuestros hijos. Vamos a hablar sobre cómo mejorar la falta de atención en los estudios y mejorar, por tanto, el rendimiento escolar. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de Opinión Pública. Bien, yo personalmente pienso porque los críos no tienen el descanso adecuado, primero, porque se dedican a jugar y ver la televisión, los videojuegos, se juegan, ven mucho la televisión y poco, poco a interaccionar con los padres. Hay profesores y profesores que igual te lo hacen más a menos, entonces también incitan a que el alumno se concentre. Quizá porque son demasiados en el grupo. Entonces, claro, necesitaría, me imagino, haber menos niños para poder atenderlos mejor. No prestan porque están absolutamente distraídos, eso es la respuesta más obvia. Pero realmente es porque yo creo que tienen la mente en otras cosas y porque, acostumbrados ahora a todas esas maquinitas, que no todos los niños las tienen, pues eso les distrae muchísimo y, francamente, se distraen con una mosca que pase. Que dedican demasiado tiempo a eso y poco, pues, a fomentar la creatividad, cómo es la música o cómo puede ser la lectura, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso tiene que ser un trabajo de los padres. La televisión, sí. La televisión, seguro, que promueve que no se concentren. En algunos de los casos, sí. La televisión, si es a una hora inadecuada, los vídeos en mucha cantidad. La cena, pues yo creo que no, si los padres tienen pendiente y están pendientes de lo que tienen que cenar, exactamente. Pueden, no tienen, seguro, seguro. Además, yo me dedico a la docencia desde hace muchísimos años y ahora los profesores se quejan porque tienen muchos niños en clase. Yo he tenido 41 en clase, en una clase de expresión, en un teatro donde se pueden distraer perfectamente y los he tenido concentrados y muy atentos a lo que les estaba explicando. Pero yo creo que es que los niños que tienen un coeficiente intelectual bajo deberían de tener una atención más especial que la que tienen, ¿no? Vamos a ver, sí que hay, sí que están preparados, creo yo. Sobre todo igual los institutos, porque hay clases, no sé cómo se llaman ahora mismo, pero son clases que son de apoyo, ¿sabes? Igual en colegios de primaria, no lo sé, en los institutos sí que sé que hay. Los colegios están preparados para atender a niños más o menos normales. Si son un poquito menos inteligentes, pues me imagino que tendría que tener un profesor o profesora más adecuado. Realmente lo que hace falta son profesores de apoyo, me imagino, que será eso lo que en estos momentos hará falta en la enseñanza. Pero sí que es verdad que los que van un poco retrasados se les hace menos caso. El profesor habitualmente, normalmente, juega, es decir, presta más atención a los niños que van más adelantados porque les resulta más cómodo. Bueno, volvemos a lo mismo, a los videojuegos y las televisiones, que para mí son terroríficos, porque les pasan horas y horas con el móvil, con los videojuegos, etcétera, etcétera. Una de las, de los factores que tendrían que cambiar es la telefonía, por ejemplo, quitarse la del medio mientras estudian. El que los padres estén, en cierto modo, encima de ellos para, para que ellos desarrollen su actividad normalmente. Yo creo que los niños necesitan una rutina, un hábito, es decir, llegar del colegio, hacer los deberes o merendar, hacer los deberes y después el rato que les sobre jugar, porque hasta llegar a una cierta edad los niños, o todos deberíamos jugar, todos tenemos que jugar a la edad que sea, pero los niños deben habituarse, es decir, igual que se les habitúa a lavarse las manos cuando llegan de la calle, hay que habituarlos a hacer lo primero, lo primero, sus deberes. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, Ana María Saba, profesora de primaria. Muy bienvenida al programa, Ana María. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar hoy aquí con vosotros. Ana María, dicen que los problemas de atención en edad preescolar están muy relacionados con el fracaso académico. ¿Esto por qué es? Bueno, principalmente es porque en el hogar los padres no se dan cuenta del problema que tienen los hijos, de esa falta de atención, entonces lo dejan pasar. Entonces, cuando se empieza, por ejemplo, la etapa de infantil, allí es cuando uno se puede empezar a dar cuenta de cuál es el problema de este niño o de esta niña. Entonces, si no se actúa inmediatamente, a la larga obviamente eso se irá retrasando y los niños todo lo que tienen que ir aprendiendo en cada ciclo o en cada etapa no lo conseguirán y ahí va a llegar al fracaso escolar. ¿Y cómo podemos saber que estamos ante un niño con problemas de atención? Bueno, básicamente hay unas características que enseguida los profesores lo notamos. Son niños que son muy movidos, que se levantan continuamente en clase, bien sea para coger una goma, bien sea para tirarle del pelo al compañero, bien sea para hacer una bromita. Además, son niños que quieren hablar continuamente, quieren dar su opinión para todo y además son muy impulsivos, ¿vale? A la mínima quieren hacerlo todo muy rápido, quieren terminar todas las cosas enseguida y claro, cometer muchísimos errores. Ya sea cuando hacen, por ejemplo, una suma se dejan el resultado o cuando leen algunas oraciones se dejan palabras o cuando tienen que deletrear no dicen todas las letras. Por lo tanto, hay que trabajar mucho para que el niño preste atención en lo que esté haciendo y esté centrado. Muchos de estos niños padecen de déficit de atención con hiperactividad, más conocido como TDAH, ¿vale? ¿Podrías explicarnos qué es esta sigla, este concepto y en qué consiste? Bueno, el TDAH es un trastorno y es un trastorno que se da sobre todo a nivel neurológico. Además, es un poquito un trastorno que a la larga va a ir evolucionando a peor, por lo tanto, en muchos casos hay que medicar. Y no se sabe del todo con exactitud, pero se cree que puede ser genético, con lo cual los padres lo pueden ir transmitiendo a sus hijos. Entonces, como he dicho antes, una de las características es que es un niño muy movido, que no presta atención a lo que está haciendo y que hace las cosas muy rápido, sin pensar y muchas cosas le está saliendo mal, se frustra y vuelve a estar muy impulsivo y es así, es como una rueda totalmente. ¿Y cómo pueden ser diagnosticados estos niños? Para poder diagnosticar el TDAH no hay solo una prueba que te puede decir, ya está, este niño tiene TDAH. La verdad es que se necesita hacer varias pruebas, tanto médicas como clínicas. En cuanto a pruebas médicas, hay que hacer un encefalograma y después también un escáner cerebral. Y cuando ya da positivo, quiere decir que el niño tiene TDAH y a partir de ahí hay que medicar sí o sí. Y después, en cuanto a nivel clínico, sobre todo, quien lleva el caso del niño, en este caso sería un psicólogo, suelen hacer muchos test, tanto a los papás, tanto a los profesores, tanto a los niños y son test psicopedagógicos para poder cómo va evolucionando el niño gracias a la medicación, con el paso del tiempo, si va a mejor o va a peor. Por otro lado, muy importante decir que tanto el psicólogo, el pediatra, incluso los padres y la escuela, tienen que estar todos a una y trabajar todos al mismo tiempo para que el niño dé resultados positivos. ¿Y cómo se puede trabajar la capacidad de atención o qué actividades pueden servir para estimularla? Bueno, la verdad es que se puede trabajar tanto en casa como en el aula. Desde casa yo animaría a los papás a que tengan mucha paciencia con el niño porque, sinceramente, es un trastorno fácil de llevar si se tiene paciencia. Los papás le tienen que quitar al niño la etiqueta de eres un niño rarito o eres el niño movidito de la clase o tal. Simplemente hay que darle normalidad al asunto. Es un niño que le cuesta un poquito más que a los demás llegar a hacer todo bien, pero es un niño más, no es el rarito. Y por otro lado, además, pueden trabajar en casa la paciencia, el que el niño esté controlado. Y os puedo dar un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, hay que pedirle que haga las cosas de casa como si fuera un niño sin ningún trastorno. Si tiene que poner la mesa, todo pasito a pasito. Ahora pones el mantel, ahora pones el plato, al lado la servilleta, luego los cubiertos y ahora pones el pan. Y ya está todo puesto. Y además, como lo está haciendo tan bien, hay que alabarlo y hay que reforzarle esa autoestima porque él también lo necesita. Y luego lo mismo se puede hacer desde el colegio, está claro. A cada cosa que hace bien, el profesor le tiene que animar a seguir haciéndolo, felicitarlo por lo bien que lo está haciendo. Y además, cada nuevo pasito que está dando y cada cosa bien hecha que está haciendo, para él es un gran logro. ¿Y por qué es importante que esas actividades sean especiales y se adapten según la etapa educativa de cada niño? Pues son básicas y fundamentales porque a estos niños, como les cuesta llegar a hacer estas cosas, si se le pone cosas que no son de su etapa o bien se aburren. Por ejemplo, a un niño de infantil, si le pones algo de primaria, le va a parecer muy difícil, pero también puede ocurrir al revés. A un niño de primaria le das una actividad infantil, se va a aburrir muchísimo. Entonces, tiene que estar acorde a su edad y a su desarrollo psicológico también, porque si no, o se aburren o no presta atención. Hace un momento comentabas que es importante no remarcar los errores, sino apremiarle y decirle cuándo hace las cosas bien. ¿Por qué es tan importante no remarcar esos errores? ¿Y es importante que se le faciliten las tareas o hay que hacer las cosas como se le haría a cualquier otro niño? Pues la verdad es que solo hay que brindar la ayuda cuando de verdad es necesario. Como he dicho antes, es un niño que puede hacer las cosas por sí mismo. No necesita continuamente la ayuda de nadie. Los papás continuamente, ay, es que tiene este problema, es que cómo tiene tal... No. Eso tiene que desaparecer del vocabulario porque eso, a la larga, el niño se lo va a creer. Y al final lo vamos a acostumbrar a hacérselo todo. Y tampoco es bueno remarcarle los errores porque él mismo se tiene que dar cuenta del error que ha hecho. Entonces, por un lado, si no le remarco el error, él va a autoaprender. Allí va a haber un autoaprendizaje que a la larga él se va a dar cuenta y cuando pase el tiempo lo va a poder poner en práctica por sí mismo. Y luego, si le ayudo todo el tiempo, no voy a dejar que vuele, que haga las cosas por sí mismo. Como docente, como profesora de escuela primaria, ¿qué dos tipos de atención te puedes encontrar en un aula? Pues hay dos tipos, como bien has dicho. Está la del alumnado y la del profesorado. Cuando hablamos del alumnado, nos enfocamos sobre todo en lo que es la tarea. La figura de la tarea es muy importante en la clase o, en este caso, también la del profesor porque la tarea la pueden tener escrita y se enfocan ahí o, si no, quien manda la tarea es el profesor oralmente. Y luego, en cuanto a la tarea del profesor, se centra sobre todo en el alumnado porque somos conscientes que en clase hay niños, como bien hemos dicho, con TDAH o con mayor falta de atención o con menor falta de atención. Entonces, el más importante es el alumno. Eso es primordial. Todas las actividades van a ir dirigidas a ellos. ¿Qué puede hacer un profesor para captar justamente la atención de sus alumnos en el aula? Pues la verdad es que es muy fácil. Por ejemplo, es muy bueno que empecemos la clase que estén todos atendiendo. Cuando ya están todos atendiendo, pues yo empiezo a explicar la clase. Si veo que el niño en cuestión que tiene TDAH o falta de atención no me está escuchando, no me está prestando atención, me acerco a su sitio. Le pongo una mano en el hombro porque esa empatía con el alumno es muy buena y le digo por su nombre, por favor, presta atención. Si veo que sigue sin hacerlo, ya me acerco más, ya me pongo más firme y le digo que presta atención. Y entonces ya lo hace. Y ya una vez allí, cuando empiezo a explicar, voy al grano. No puedo empezar con florituras y decir, no, porque ese niño en dos segundos ha desconectado y se ha olvidado de mí. Entonces, lo explico todo como toca, muy rapidito y lo esencial. Entonces, el niño va a saber hacer la tarea correctamente. Puede ser que le cueste más que a otros niños o puede ser que lo haga perfectamente a la primera. Hace un momento comentabas, hablabas acerca de la empatía. ¿Qué función cumple esa empatía? ¿Esa empatía puede facilitar o incrementar lo que es la atención del alumno en el aula? Por supuesto. El tener una buena relación, ya no digo hacerme amigo de este tipo de alumnos, sino tener una buena relación mejora mi comunicación con él. Entonces, yo cuando voy a tocarle el hombro, por ejemplo, o cuando me aproximo a él, él sabe que no voy a recriminarle o voy de malas maneras a decirle nada. Sabe que lo voy a hacer con todo mi cariño y esa empatía le va a ayudar a atender más, a escucharme mejor, a estar interesado en lo que le estoy diciendo, con lo cual su atención va a estar puesta en mí y en lo que le estoy pidiendo, con lo cual la actividad la va a realizar lo mejor que pueda. Existe en caso de alumnos que no atienden en clase o bien se aburren porque o son demasiado inteligentes o porque tienen inteligencia límite. ¿Tienen atenciones diferentes estos dos tipos de alumnos? Bueno, sinceramente sí que tienen un poquito de atención diferente. Yo trabajo en un colegio cristiano, en el Colegio Adventista de Sagunto, y le damos bastante énfasis a este tipo de alumnos. Tenemos nuestros profesores de apoyo, pero es que además nosotros en clase también tenemos que tener en cuenta qué actividades preparamos para este tipo de alumnos. Por ejemplo, como bien dices, un niño que puede rozar el ser súper dotado, obviamente le vamos a ampliar todas las actividades o las explicaciones para que no se aburra en clase precisamente. Y después, el niño que tiene un déficit de atención o le cuesta atender más, también, como he dicho antes, hay que explicarle las cosas más despacio, hay que hacerle unas actividades un poquito más adecuadas. ¿Y qué es exactamente un niño que tiene inteligencia límite? Bueno, el niño de inteligencia límite es un niño que le cuesta un poquito más que a la media del resto atender. Por ejemplo, es un trastorno en el que su coeficiente intelectual está un poquito por debajo de la media, está entre 75 y 81, con lo cual le va a costar más que a otros niños, ya no sólo el captar los conceptos que explicamos en el colegio, que lleguen a los objetivos, a las capacidades mínimas, pero ya en casa, por ejemplo, se ven esas dificultades a la hora de mantener una higiene íntima, a la hora de coger autonomía y poder hacer las cosas por sí mismo, todo eso le cuesta más que a otros niños. ¿Y qué pasa si no se le detecta a tiempo estas características? Pues la verdad es que eso sería muy negativo para un niño con estas características, porque si no se le detecta a tiempo, puede llegar a pasar ciclos y ciclo escolarizado y aparte de fracasar a nivel académico, puede fracasar también a nivel personal en cuanto a sus relaciones personales, en cuanto a su autonomía, en cuanto a su manera de ver las cosas, porque todos se pueden burlar de él, o ve que no llega a la par que sus compañeros a lo que se le pide. Obviamente hay que estar siempre al loro, por decirlo de alguna manera, y ver las características de cada niño para poder llegar a buen puerto con él. ¿Y cómo podemos detectar que estamos ante un niño con inteligencia límite? Bueno, se detecta observándolo, ¿vale? No hay un test que diga, ya está, este niño tiene este problema, no. En clase se puede observar principalmente porque les cuesta llegar a lo que se le pide. Si hay unos objetivos mínimos, no llega ni a mitad de esos objetivos. Entonces, por mucho que se le explica, por mucho que estamos por él, por mucho que estamos trabajando también con la familia para ver si en casa hace lo mismo, si no vemos que da fruto enseguida, ya sabemos que hay un problema. Entonces ya hay que ponerse contacto con especialistas, que le hagan test de inteligencia sobre todo y que miren cuál es su coeficiente y por qué le pasa esto. ¿Y cómo podemos ayudarle a este tipo de niños desde nuestra casa y desde la escuela? Bueno, desde casa sobre todo los papás tienen que trabajar mucho y les tienen que infundir mucho ánimo a su hijo porque su hijo se da cuenta que algo le pasa. Entonces, le tiene que animar, esa es la palabra, animar a ser un niño más. Que en cada actividad que haga, aunque le cueste más, le tiene que decir, tú vas a llegar y vas a poder hacerlo. Porque eso es lo primordial para que el día de mañana puedan acabar una carrera. Entonces, desde el colegio también hay que trabajar, obviamente, y cada cosa buena que hacen hay que felicitarlos, cada cosa que le salen bien hay que animarlo a que sigan para que le salga mejor. Y prácticamente es darle ánimos al niño porque si él se cree que puede, va a poder. Tengo entendido que existen distintas técnicas para ayudar al niño en general a concentrarse en los estudios. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante la ambientación del hogar? A ver, el lugar donde están estudiando es muy importante y tiene que ser un sitio aislado de todo ruido. Obviamente es un poco imposible que sea de todo ruido, pero tiene que tener unas características para que el niño esté concentrado. El primero, el ruido, que no venga de fuera, como ya he dicho. Y es que además también tiene que ser un sitio tranquilo, un sitio donde la iluminación sea la adecuada. Y sobre todo, un sitio en el que el niño esté tranquilo y esté a gusto donde está estudiando. Siempre nos decían en el colegio que debíamos organizar nuestro material para poder estudiar. ¿Por qué es tan importante organizar el material? Pues básicamente para ahorrar tiempo y aprovechar el máximo ese tiempo. Porque si yo me dejo un sacapuntas en la habitación de al lado y la goma de borrar y el lápiz están en otra habitación, pues voy a hacer viajecito, 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 voy a perder el tiempo, me voy a desconcentrar y no voy a ser capaz de aprovechar. Entonces hay que tenerlo todo ya desde el primer momento en la mesa, todo lo que necesito para que de verdad me cunda. ¿Y los niños se concentran más estando solos o acompañados? Eso, al igual que el horario, también depende del alumno. Porque hay niños que el tener a un compañero al lado estudiando con él puede ser un refuerzo positivo. Y después hay niños que la simple presencia de otra persona en la habitación le resulta muy incómoda y no se concentra y necesita estar solo. ¿Podrías ofrecernos alguna técnica que pueda ayudar a nuestros niños en casa que favorezca la concentración? Sí, por supuesto. Técnicas hay muchas, pero uno de los mejores para mí es los juegos que ayudan a los niños a desarrollar su inteligencia. Por ejemplo, los sudokus, los crucigramas. Incluso se está poniendo muy de moda hoy en día, lo veo entre mis alumnos, los cubos de Rubik. Estos son juegos, juguetes que ayudan mucho a desarrollar esta inteligencia en los niños. También hay varios para poder trabajar lo que es el lenguaje, se puede trabajar la competencia matemática, se puede trabajar la competencia audiovisual, pero yo creo que una de las mejores para que adquiera destreza mental y rapidez son estos juegos que he mencionado antes. También se comenta que la risa puede favorecer o estimular a que el niño aprenda. ¿Pero cómo sucede esto? ¿Qué beneficios tiene la risa? Pues mira, aunque no lo creamos, la risa es muy importante en el aula y también en el hogar. En el aula lo veo importante porque es un momento en el que tú estás prácticamente a diario con estos niños. Y si hay un ambiente tenso, una carcajada, una bromita, un chiste o a lo mejor estás explicando un tema bastante durillo, peliagudo, difícil de entender y metes ahí una bromita o metes un chiste y el simple hecho de que los niños se rían, ya estás más relajadito, ya estás más tranquilito explicando. Y no solo eso, además los niños entre ellos sienten ese ambiente y están más a gusto con sus compañeros y con el profesor. ¿Y qué beneficios tiene potenciar la risa en el hogar? Yo, y te lo digo por propia experiencia, me he criado en un hogar cristiano donde reír para mí ha sido muy importante. Mira, te puedo contar mi propia experiencia, el simple hecho de estar cenando y contar una anécdota y reírte a gusto y quedarte a gusto después de haber reído, eso ya une mucho a la familia. Yo me acuerdo a mi padre cuando contaba cosas de su juventud, pues eso une mucho. Como última pregunta, para aquellos padres que están interesados en ayudar a sus hijos con la tarea, ¿hasta qué punto pueden ayudar y hasta qué punto no es una ayuda para sus hijos que estén con ellos haciendo los deberes? Está claro que el padre tiene que ayudar, y yo diría que hasta cierta edad. Por ejemplo, hasta los 9-10 añitos, el que el padre esté siempre encima está bien. A partir de los 10-11 años, cuando ya es preadolescente, el niño tiene que empezar a volar solo. También es cierto que los padres, cuando se ponen a estudiar, por ejemplo, un día antes del examen con sus hijos, los niños suelen estar más reforzados y les pueden salir mejor los exámenes que cuando estudian solos. Yo recomendaría que a partir del tercer ciclo de primaria, quinto o sexto, que empiecen a hacer ellos solitos las cosas, porque es así como van a aprender a estudiar solos y a ser autónomos. Muchas gracias, Ana María Saba, profesora de primaria, por estos interesantes consejos. Muchas gracias a vosotros. Bien, amigos, necesitamos aprender a mejorar la atención de nuestros niños desde casa. Creo que en el programa de hoy hemos podido adquirir algunas ideas muy interesantes que esperamos que poniéndolas en práctica puedan dar buenos resultados. Vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos a en pocas palabras. Gracias. 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 Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hotmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y, por supuesto, la página web quecurso.es, donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info.hotmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.